Hola, esto no sé si se consideraría una historia aterradora, pero fue algo que me pasó y siento que debería ser contada. Vean, mi nombre es... aunque creo que realmente eso no debería ser algo relevante. Y esto me sucedió alrededor de las 4 o 5 de la madrugada. Era una mañana nublada, como si fuese a caer una tormenta en cualquier segundo. Yo me encontraba dormido para ese momento, hasta que en uno de mis sueños, una voz empezó a decir unas palabras que no pararon de retumbar en mi subconsciente. Despierta. 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 ¿El cómo era la voz? Realmente no sabría describirla correctamente, puesto que no tenía ni matices ni femeninos ni masculinos. Era una voz en un punto tan medio y exacto que no podrías ni diferenciarlo. En eso, despierto con una incomodidad en el cuerpo. Me sentía bastante raro. Me sentía algo pesado. Ignoré ese sentimiento que me dominó por un rato. No quería darle tantas vueltas, hasta que finalmente se apaciguó. Comencé mi mañana como cualquier otra. Vamos, no tenía ganas de seguir durmiendo. Además de tener horas extra en el día, era bastante tentador, ya que debía terminar algunos encargos que tenía en ese momento. Al sentarme en la computadora y prepararme para trabajar, volví a escuchar la misma voz, pero esta vez sonaba desesperada. Me decía, Sal, búscame, búscame, búscame. Sentía un escalofrío recorrerme por toda la espalda. Antes tenía la excusa de que había soñado al haberla escuchado, pero esta vez ya sí que no tenía ninguna explicación. Estaba dentro de mi cabeza, retumbando como los tambores en un desfile. Era asfixiante. Quise ignorarla todo lo que pude, pero al final terminé cediendo. Busqué una ropa más o menos abrigadora. Me coloqué un suéter que mi madre me regaló recientemente, un pantalón largo conjunto con unas crocs, y salí de mi departamento. Cabe aclarar, yo vivo en un edificio de seis pisos, en el quinto para ser exacto, así que, siguiendo la extraña voz, decidí bajar hasta la planta baja. Estuve un rato en lo que podríamos llamar el lobby del edificio. Busqué un poco, sea lo que sea que me estuviese llamando. Después de unos 15 minutos de búsqueda, me rendí. Además de que la voz que escuchaba en mi cabeza se había silenciado. Estaba bastante fastidiado por todo el asunto, y decido volver a mi hogar. Ahí empezaron las cosas raras. En lo que voy a las escaleras para empezar mi largo tramo de subida hacia mi hogar, divisó una pequeña figura sentada de manera elegante. Era un pequeño gatito de no más de siete meses de edad. Esto se lo calculé por su tamaño. Era blanco, con algunas manchas negras. Bastante tierno a mi parecer. Lo que me descuadró fueron sus ojos y el cómo estaba actuando. El tema de sus ojos eran de un color ámbar, algo parecido al cobre. Veamos, no sé mucho sobre gatos, y sé que esos colores pueden llegar a ser bastante comunes, pero en ese momento me parecía todo tan fuera de lugar. Al ver al pequeño, me acerco y le digo con algo de ternura. Hola pequeño, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí tan solo? ¿Dónde está tu mamá? No esperaba una respuesta. El pequeño felino solo me maúlla y se restriga un poco mis piernas. Luego de rascarle un poco su pequeña cabeza, decido continuar mi rumbo. En ese mismo momento me puse a pensar, es raro que un gasto estuviese dentro del edificio, puesto que solo se puede entrar por la puerta principal, la cual estaba cerrada en ese momento. Las ventanas tampoco son una opción ya que están selladas, y las únicas que pueden abrirse están a partir del piso 3. Así que me pregunté cómo había logrado entrar. Además de la otra pregunta era su comportamiento. Si era un gato callejero, ¿por qué no corrió al verme? Si vive en la calle, es normal que tenga cierta desconfianza con las personas. Entonces, ¿por qué se sentaría tan tranquilamente a observarme? Realmente siento que me ahogo en un vaso con agua con estas preguntas. En lo que subía, el pequeño no se separó de mi lado. Estuvo siempre a la par conmigo, hasta llegar a la puerta de mi departamento, donde éste volvió a actuar de manera rara. El gato se detuvo justamente en el portal, se sentó y me maulló. Yo lo miré por un momento, y con una cara de decepción, le dije, lo siento, no puedo dejar de pasar. Abrí la puerta de mi hogar, entré y la cerré detrás de mí. En lo que fui a mi habitación, escuché un último maullido del pequeño, y después un golpe a su olor a la puerta. Como si alguien lo hubiese pateado con furia, me caí de la impresión. Eso sí que no me lo esperé. No lo investigué, quise simplemente echarle la culpa al viento en ese momento, para no darle más vueltas. Al llegar a mi habitación, tomo mi celular, y le escribo a mi madre contándole un poco de lo que acaba de pasar. Estos fueron los mensajes más relevantes que me dijo. ¿Y por qué no lo dejaste pasar? Me haces el favor y buscas ese gato, y llévalo adentro. Mamá, pero a ti ni siquiera te gustan los gatos. ¡Házlo ya! Ya les digo, si querían empezar a asustarme, ya lo habían logrado. Por no tener que lidiar con los regaños de mi madre, me dispuse a buscar al menino. Justo antes de volver a abrir la puerta, éste volvió a ser pateada justo en mi cara. Volví a echarme para atrás de la impresión. Dudé un poco antes de abrirla. Cuando la abrí, sentí como si todo el calor de mi cuerpo se fue en un instante. Fue un golpe duro de temperatura. Es como si de repente todo se hubiese congelado. Hacía un frío mortal. Casi no podía moverme. Pero lo que me perturbó es que el ventanal que estaba frente a mi casa estaba cerrado. Busqué al pequeño menino por todo el edificio. Ya les digo, no lo encontré por ninguna parte. Es como si se hubiese esfumado. Regresé a mi hogar con la sensación del mal cuerpo y con el frío demoledor. Le escribí a mi madre para avisarle que no encontré al pequeño. A lo que ella me respondió. ¡Qué gato! ¿De qué me hablas? Ma, te envié unos mensajes temprano contándote acerca de eso. Le estarías escribiendo a otra persona, puesto que a mí nunca me llegó nada. Esto me pegó como un balde de agua fría. Hice scroll hacia arriba para revisar la conversación anterior. Y tenía razón. Los mensajes que había enviado temprano ya no estaban. No sé qué carajo pasó esa mañana. Pero si algo agradezco, es el no averiguar el qué hubiese pasado si hubiese dejado entrar ese gato. ¡Feliz Halloween a todos! Espero mucho que hayas disfrutado esta pequeña historia paranormal. Ya queda en ti el creer si es real o no. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en una siguiente edición. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!